Hola amigos, ya estamos en directo en este chat. Espero que se vea bien el espacio en el que nos encontramos con este magnífico cuadro de Miguel Oscar Menaza. Soy Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo 0 de Madrid. Les saludo a todos nuestros amigos de la página Freud y Psicoanálisis y a petición popular en el último encuentro que tuvimos la semana pasada, como sabéis, todos los miércoles a las 21 horas de España, a las 14 horas en México y Perú y a las 16 horas en Argentina como puntos de referencia, siempre nos encontramos en este espacio, en este chat en directo, donde podéis participar en directo con vuestras preguntas y propuestas. La semana pasada nos propusieron que habláramos de la melancolía, así que la cita de hoy gira en torno a esa temática. Pero en esta oportunidad no soy yo la que pone el tema, es decir, que son vuestras preguntas, vuestros comentarios, para que yo pueda aclarar algunas cosas y lo sigamos trabajando, porque este espacio en el cual compartimos textos de las obras de Simon Freud y también de Miguel Óscar Menasa como director del Grupo 0, con una obra importante en la transmisión del psicoanálisis, con esos textos proponemos un acercamiento al psicoanálisis, una difusión del psicoanálisis y evidentemente que haya más personas que conozcan y que lean su obra y que participen en ese intercambio científico y cultural. Porque opinar es muy fácil, pero tener un criterio científico supone un trabajo al que también os proponemos. No tenemos todavía comentarios, amigos, de dónde nos estáis viendo. Gracias por compartir en vuestro Facebook. Cuanto más seamos en este chat, pues más interesantes serán esas propuestas de preguntas. Así que espero vuestras preguntas. Que aparecen en los comentarios. Estamos siempre en directo, luego este vídeo se comparte en este mismo canal y en el canal de YouTube, que como ya es habitual comparto con vosotros esa sugerencia de seguir el canal que gestiono con más de 900 vídeos y en el que podéis encontrar programas de televisión, de psicoanálisis, por supuesto, conferencias y el trabajo que estamos haciendo en Grupo 0 en un espacio de televisión sobre poesía y psicoanálisis, que es Grupo 0 Televisión. Así que para que vayáis un poco conociendo. Mira, aquí llega el primer comentario de Elías, el valiente. La melancolía es una enfermedad. Excelente pregunta para iniciarnos en el tema. Por un lado hay que diferenciar. La depresión no es lo mismo que la melancolía. ¿De acuerdo? La melancolía es una estructura psíquica, patológica. Y la depresión es un fenómeno que podemos acontecer a lo largo de nuestra vida. En una situación en la cual se tiene que procesar un cambio y a uno le lleva un tiempo de adaptación. Pero la melancolía es una enfermedad más compleja, que evidentemente todos nos padecemos en ese desarrollo patológico. Y es una enfermedad compleja, sobre todo porque tiene una importancia en el desarrollo de otras enfermedades bastante graves, como puedan ser el cáncer, como puedan ser los accidentes laborales, como pueda ser el suicidio, como pueden ser muchas situaciones que afectan gravemente a la vida de las personas. Por eso es muy importante el diagnóstico del profesional cuando hay una persona que tiene un estado de apatía, habla mal de sí mismo, deja de tener el interés sobre las cosas que antes le daban placer y satisfacción y pierde de alguna manera, ¿no? El melancólico pierde como la ilusión del futuro, como que ya ningún proyecto o nada le genera el placer que antes le producía. Es como si hubiera habido una venda que ahora ya no le permite disfrutar. Y un detalle muy importante, el melancólico precisamente tiene una característica que es la diferencia del duelo, y es que la persona que ha perdido algo, una persona, un trabajo, un amor, pues necesita un tiempo de elaboración de esa pérdida. Pero no sufre lo que se llama el melancólico atenta con su propio amor, es decir, habla mal de sí mismo, se hace reproche, lo expone públicamente y no tiene ningún pudor para ello. Es como si incluso disfruta de ese castigo al hablar mal de sí mismo. Esto nos hace pensar que hay un proceso melancólico ahí. Así que se está investigando en el desarrollo, ya digo, de otras enfermedades graves como pueda ser el cáncer y ya, pues evidentemente hay muchos estudios que indican que no es que la depresión venga a posterioridades del diagnóstico de la enfermedad, sino que hay un proceso depresivo de larga duración que propicia y favorece la instalación del cáncer. Y por eso cuando no se trata ese proceso melancólico, ese proceso patológico, pues el cáncer reincide hasta que termina con el sujeto. Bueno, de hecho es una estructura del aparato psíquico, la melancolía, Lías, y es uno de los estados más primitivos del desarrollo de la patología. Tiene mucho que ver con el narcisismo, pero no todo el mundo reacciona con melancolía frente a una pérdida. Esa es la diferencia, que hay personas que lo que están mostrando en esa pérdida, en ese duelo que se hace patológico, es que había un conflicto de ambivalencia con eso que uno ha perdido. Había amor, pero también había odio. Entonces ahí hay una dificultad para sustituir por un nuevo interés o por un nuevo objeto amado. Entonces no todas las personas tenemos esa dificultad para desprendernos de las cosas. El grado de salud va a depender mucho de esa capacidad de sustitución. Dayan, saludos. ¿Cómo hacer para superar la pérdida de mi padre? Dayan, desconozco, y este no es el lugar apropiado para ello, ya que estamos en una exposición pública, el duelo es un proceso normal. Es decir, la muerte de un familiar tan querido, tan próximo como es un padre, la separación de una esposa, la pérdida de un trabajo, que en estos tiempos ha habido tantas convulsiones en la vida social y laboral, huir de tu país por una guerra. Todas esas son situaciones en las cuales hay algo que ya no va, algo que desaparece, que drásticamente huye, o incluso que te ha decepcionado lo que uno esperaba conseguir. En esos sucesos, dependiendo de mi capacidad de sustitución, para poder superar esa decepción, de esa pérdida o ese dolor, dependiendo de esa sustitución, de ese tiempo transcurrido, va a haber un proceso normal, ya digo, de duelo. Uno va a necesitar un tiempo para desligarse, para que esos recuerdos que ahora son dolorosos, pues formen parte de un tiempo lógico y de una relativización de lo que ahora para uno es un dolor muy grande por la proximidad, por esa inmediatez de eso, que no lo ha podido elaborar todavía. Necesita su tiempo de elaboración, el duelo. Si se prolonga además, o si uno observa que está afectando mucho a la vida que tenías, si, como digo, uno se siente mal, se siente mal en el sentido de que se autocritica, como que ya no merece la pena lo que estabas haciendo, si uno necesita castigarse de alguna forma, yo creo que ahí es conveniente llamar a un psicoanalista y solicitar cita para que te atienda y pueda ayudarte la reelaboración de ese proceso, porque son cosas inconscientes, el duelo es consciente. Yo me di cuenta de que eso me han echado del trabajo y es un desastre para mí, pero yo me reorganizo, voy a tener un tiempo de reorganización y yo lo sé. Pero en la melancolía yo no sé lo que he perdido. O sé que ha muerto mi padre, pero no sé lo que en mí ha muerto con la pérdida de mi padre. Hay algo de más que no puedo elaborar él solo. Joaquín Mendoza, hola amigo. Entonces la depresión no es una patología, la melancolía sí. En el sentido de que la depresión es como el propio territorio geográfico. Las cosas no son planas o no son pendientes. Hay variaciones en el terreno, pues en la vida también. No en todos momentos estamos en la plenitud. Hay situaciones que nos decepcionan, personas que nos abandonan, personas que no hacen lo esperado. Eso puede producir en nosotros una reacción depresiva, en el sentido de una desilusión. Claro, justo en nuestro periodo de construcción humana, en los primeros años de nuestra vida, también hemos tenido que pasar por la decepción. En tanto, en algún momento, nuestro padre y nuestra madre nos han tenido que decir que no, que decepcionar. Han tenido que desaparecer o transformarse su situación con nosotros a lo largo del tiempo. Y ahí uno también puede sentirse, en ese dolor de la separación, puede tener ese estado depresivo. Pero yo digo, si eso se prolonga, es patológico, es melancólico. No puedo desprenderme de eso porque eso soy yo. Hay una pérdida en el yo, en la melancolía. Para no perder eso, esa persona amada, para no perder a mi familiar, me identifico inconscientemente con el familiar. Es como si ahora viviera dentro de mí, pero claro, a costa de una parte de mí. Es interesante porque Freud hace una semejanza entre el enamoramiento y la melancolía. Fíjense, ¿no? Como en los dos hay una pérdida del yo. Porque en el enamoramiento, yo tomo al objeto como una parte de mi ideal. Es decir, que lo idealizo y ahora es mejor que yo. Toda mi energía se pone en el objeto amado. Yo también pierdo energía en el enamoramiento. Pero en la melancolía acontece eso, ¿no? Pierdo una parte de mí para recuperar ese objeto, para no perderlo. Alejandra Polania, saludos. Pero eso es algo incierto, que no tenemos un control. Lo podemos llamar depresión por no saber qué sentir. Yo creo que hay como una confusión, ¿no? Ahora hay un tiempo de etiquetas, de llamarnos sanos o enfermos todo el tiempo, ¿no? Y el descubrimiento de Sigmund Freud es que el funcionamiento del aparato psíquico, donde evidentemente predomina lo inconsciente, y es el motor de la vida psíquica lo inconsciente, él descubre, Freud descubre, que el funcionamiento en una persona normal es el mismo que en una persona con alguna patología, ¿no? Con melancolía, con histeria, con psicosis, con neurosis obsesiva. Es decir, que no hay una falla en el funcionamiento del aparato en esas personas que tienen esos padecimientos, como tampoco hay un funcionamiento diferente en la persona creativa o sobresaliente. Entonces, cuando un psicoanalista trata a un paciente, a un cliente, a una persona que viene a psicoanalizarse, su escucha no está desde el etiquetaje, sino en identificar los mecanismos, la forma que tiene de reaccionar con los mecanismos psíquicos frente a lo que se está exponiendo, frente a su transferencia, frente a esa realidad psíquica con la que se relaciona. Entonces, eso le sirve en la escucha al analista, ¿no? Ver cómo el sujeto reacciona, cuáles son sus tendencias. Porque la salud tiene que ver con reaccionar en el momento apropiado a veces con un poco de pérdida, porque Freud también distingue la tristeza de la depresión. La tristeza es un mecanismo normal, es un reconocimiento de que algo he perdido. Cuando estoy triste me reconozco, ya no voy a ser ese que fui. Eso no va a volver a pasar, pero es un instante. La permanencia en cualquier estado emocional nos tiene que llevar al diván del psicoanalista, porque está hablando de otro conflicto, de otra cosa, de que hay algo que no queremos perder. Lo que ocurre es que para crecer, para vivir la realidad, tenemos que perder las fantasías. Tenemos que poder estar pendientes de la realidad que producimos y que se produce frente a nosotros. Y que la neurosis nos aparta de la realidad, nos hace huir de ella, nos hace transformarla. Pero claro, nos estamos perdiendo la realidad, nuestro tiempo histórico. Flores Benítez, buenas tardes. Hoy en día, ante la objetificación del individuo, podemos hablar de una sociedad melancólica en donde nada vale la pena. Gracias. Lo haces en pregunta, me alegro. Menos mal que pones la pregunta. Porque es cierto que vivimos en el sistema capitalista y que, por ejemplo, el psicoanálisis es una de las ciencias que ha generado el capitalismo y que evidentemente influye en su transformación como sistema social y económico. Todos los sistemas están determinados por lo económico. Y en ese sentido, claro que esa organización productiva económica, social, influye en la vida de las personas. Pero tenemos que tener en cuenta, por un lado, que en el tiempo histórico en el cual vivimos, hay más personas que acceden a la alimentación, a la educación, a la salud, que en cualquier otro momento de la historia. que los problemas no son de la producción, sino de la distribución, que hay intereses para que esa distribución no se haga a todos. Que la globalización es como querer que todos pensemos de la misma manera, no que todos tengamos acceso a los bienes. Pero el sistema capitalista permite el acceso a los bienes. Entonces tenemos, de alguna manera, hay algo en este sistema capitalista y en la burguesía que hace que nuestra tendencia sea a no tener utopías o ideas de un futuro diferente, que no tengamos proyectos. Nos indica que las cosas siempre van a ser así. Hay como una permanencia. Y claro, yo entiendo más bien ahí tu pregunta con esa cuestión de que no tenemos ideales y cuando uno no tiene ideales de que algo puede cambiar, de que en el futuro yo puedo conseguir algo con mi trabajo, el sistema me desalienta, entonces yo dejo de crear cosas nuevas. Me envuelvo a algo máquina porque me creo que mi vida es solo ir al trabajo a la mañana y no hacer nada más. Cuando nuestro funcionamiento psíquico y ahí el psicoanálisis es una... yo le puedo usar el término herramienta pero es una ciencia, una terapéutica también que nos permite salir del campo de la neurosis, de la fantasía, del apartamiento, de nuestra energía, de su gestión, en la realidad y también nos enseña a tener otros tiempos en nuestra vida, ¿no? Otros tiempos productivos que no sean solo para la producción del dinero, sino que también se da para la producción de pensamiento, la producción de arte, de pintura, de escritura, porque si eso no se produce, no se produce el futuro. Porque lo que produce el futuro es ese, ese otro tiempo que se crea con algo que yo no sé, pero que produce el futuro. Algo melancólico somos en tanto que solo trabajamos para lo necesario, como para el pasado, en lugar de trabajar para un futuro que vivirán otros, pero que ya ese hecho de trabajar de esa manera, de vivir de esa manera, nos hace tener más futuro, nos hace tener otra energía, nos hace tener otra capacidad de amar. Y la salud tiene mucho que ver con la capacidad de amar, que amar no es estar amorosamente con la pareja, sino es dar lo que no se tiene a quien no es, como decía Lacan, es tener un poco de generosidad, o mucha generosidad, no hacer todo para recibir algo a cambio, ¿no? Muy interesante también eso, ¿no? Que hay una deuda simbólica que no se paga con dinero, se paga con hacer el bien a otros, aunque no conozcas. Edgar Bravo, Elena, ¿podrías explicar qué diferencia hay entre tener un temperamento melancólico y entre la melancolía como un trastorno? Hablar de temperamento es como hablar de personalidad. Y cuando hablamos de personalidad es como si uno hubiera nacido así. Y como si uno no pudiera modificar eso. Es decir, anulamos el concepto de trabajo. Y ahora creo que he entendido mejor que nunca, hasta hoy, la importancia del concepto de trabajo, que es el concepto central de la interpretación de los sueños, en el sentido que la interpretación psicoanalítica es producto y efecto de un trabajo y requiere su materia prima, sus instrumentos y dar un producto que no estaba originalmente. Tenemos que pensar eso, que no hemos nacido así. Que eso que tú le llamas temperamento es porque no quiero cambiar. Soy un neurótico. porque además uno no puede autodiagnosticarse, no puede reconocerse, es un error. Es un error ir buscando diagnósticos, uno tiene que ir buscando un trabajo, un compromiso, aprender algo que uno no sabe, que no sabe lo que tiene que aprender, pero sabe que tiene que aprender. en el sentido que tengo que reconocer que tengo que transformarme. Que cuando tenía tres años necesitaba otras cosas porque tenía otra vida. Cuando tenga treinta años no puedo ser el mismo que cuando tenía tres años, porque entonces vivo como un inmortal. Y es cierto, es cierto, el melancólico vive como un inmortal. Tiene problemas con la mortalidad. Porque es grave la melancolía porque llega el suicidio, llega el cáncer y llega enfermedades muy graves y llega a tener accidentes laborales y accidentes de tráfico. Y llega a ser una de las causas más importantes de fallecimiento juvenil. Por un lado con la colaboración de los estados que permiten claro que tengamos acceso al desarrollar nuestra inteligencia. Los jóvenes de hoy en día evidentemente tienen instrumentos para ser mucho más inteligentes que las generaciones anteriores pero luego no le permiten desarrollar esa inteligencia. No hay puestos de trabajo, hay maltrato juvenil, hay desaliento, los profesores no quieren trabajar porque no quieren enseñar nada a nadie, tienen envidia de los jóvenes. Entonces, claro, si no se trata cada uno, el profesor para no envidiar a los jóvenes para hacer bien su trabajo, para mantener vivo su deseo, si el gobernante está más ocupado en la corrupción que pensaron generaciones futuras, pues claro, se piensa que no hay futuro. Pero por eso hay que estudiar. Porque estudiando la ciencia te va indicando que sí, que sí hay futuro evidentemente, pero que si no trabajamos para que ese futuro sea más culto, más civilizado, más, ¿no? Poniendo los instrumentos o las herramientas científicas para el bien de las personas, bueno, igual se puede usar para el mal de las personas, ¿no? Entonces, ese trabajo constante, la enfermedad es producto, efecto de un trabajo, como la estupidez, ¿no? Entonces, interesante eso, no hay personalidad, no hay personalidad, cada vez somos diferentes. Hola, Yeshua, Gise Romano, habla del síntoma, por favor. Bueno, lo tomamos en cuenta para la próxima emisión. Hoy estamos hablando de la melancolía. Nos quedan algunos minutos, no sé qué hora es exactamente. ¿Vale? Recordaros que esto es un espacio breve y de intercambio para que podáis tener un interlocutor y luego hay que hacer lógicamente pues un trabajo de reflexión, que es lo que uno demanda, demanda un lugar de estudio, conocer más, hacer un trabajo con los textos, ir construyendo un pensamiento sobre la clínica, sobre las patologías, uno es un profesional de la salud o quiere serlo, ¿no? Ahí le podré orientar desde lo que lo conozco del psicoanálisis y luego evidentemente muchas de las personas lo que están buscando inconscientemente o conscientemente es un psicoanalista. es decir, que estamos con una gran demanda de ser escuchados ya que sí, estamos en tiempos muy represores pese a esa aparente libertad o disposición de comunicación, pero hay un ideolog... perdón, discúlpenme, tal vez las autoridades me persigan por lo que voy a decir. Digo, hay que... no somos tan libres ideológicamente como podríamos serlo con los instrumentos que tenemos, que tienen que ser instrumentos para el desarrollo de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad de comunicación y de producción, pero tenemos que llevarlos a cabo. Las máquinas no van a saber por nosotros, no van a leer los libros por nosotros. Muy interesante eso, ¿no? Acudir a los libros e ir conformando un pensamiento para que podamos producir el futuro. Yolva Lucero, hola, me encanta escucharte, eres un bálsamo para el alma. Bueno, para un ratito de alma, pero los bálsamos suavizan un ratito. Hay que trabajar de continuo, Yolva, para aprender, para... este pequeño conocimiento que puedo compartir con vosotros, pues es... cristalice en la vida de cada uno, en España, en México, en Argentina, en Perú, en Chile, en Uruguay, en España, bueno, incluso en países de la Unión Europea donde hay muchos españoles que... que nos siguen, ¿no? Así que... para todos, esos dos caminos de trabajo, el estudio de la obra de Sigmund Freud, que no se puede realizar solo, es un pensamiento científico, tiene que realizarse bajo... ¿no? bajo el encuentro entre otras personas de la comunidad científica, personas con más conocimientos que uno, que vayan orientándote en la lectura para que uno pueda construir la lectura científica, ¿no? No la lectura ingenua. Y luego, el psicoanálisis personal de uno, si no, es muy difícil, es muy difícil el psicoanálisis y la conciencia está todo el tiempo y, bueno, hay personas en el canal que insisten mucho en la conciencia, en la conciencia, en la conciencia, están con una venda en los ojos porque la conciencia es un sistema de percepción, es una pantalla que deforma para que no podamos conocer lo que percibe nuestro inconsciente, lo que manifiesta nuestro inconsciente porque, ya digo, contradice nuestra moral, la moral es muy muy férrea, muy exigente, pero permite poco desarrollar la inteligencia. Joaquín Mendoza, gracias, muy interesante de tus pláticas. Bueno, muchísimas gracias, ya sabéis, cada miércoles aquí, a las 21 horas, horario español, y os dejaré indicaciones de horarios de otros países, de América, saludo a América, a grandes seguidores de la obra de Sigmund Freud y del psicoanálisis y seguimos en el siglo XXI por ello. Tengo además que anunciaros hoy la presentación de mi nueva página web en la celebración de mis 20 años como profesional del psicoanálisis, del psicoanálisis del grupo cero, pues estreno una nueva web en la que comparto vídeos de mi canal, información de los servicios, de la utilidad del psicoanálisis, evidentemente, de cuando uno puede valorar el comienzo de su análisis, cuándo es muy recomendable, muy recomendable para la salud, en qué casos es urgente dejarse atender por un profesional y, bueno, evidentemente, artículos en el blog para que también ustedes conozcan mi forma de transmitir las cosas. Ledalia, ¿cuál sería la diferencia entre depresión y melancolía? Lo expliqué al comienzo del vídeo. Más que una cuestión de diferencia es que la depresión es como un proceso también normal que en momentos de nuestra vida pasamos por momentos depresivos, deprimidos, pero son pequeños periodos frente a una transformación, tomémoslo como una caída, una caída, no siempre vamos a estar en la cumbre o en la llanura, a veces uno se desengaña un poco de las cosas y le cuesta un poco más sustituir por lo que la realidad te está mostrando y la melancolía es una permanencia mucho mayor que tiene que ver con una ambivalencia afectiva ante el objeto amado, frente al ideal perdido, una ambivalencia, por tanto, hay un conflicto entre amor y odio y hay una incapacidad de sustituir por un nuevo objeto entre otras cosas porque la elección de ese objeto ha sido una elección narcisista, es decir, lo he elegido ya poniendo, proyectándole cosas de mí mismo, hay como una dificultad para el amor en la melancolía, por eso es tan recomendable el psicoanálisis, porque a uno le hace más flexible, está más atento, más despierto, por eso escucha mejor, por eso le salen más oportunidades, porque la sabe tomar, entonces vive una vida más fácil en el sentido que está más disponible para la vida. Bueno, seguiremos avanzando en esto, nos encontramos la próxima semana, tomo la sugerencia que hizo antes una de las seguidoras de la charla para hablar del síntoma, me parece, hay uno de los textos de Freud que es inhibición, síntoma o angustia, o angustia que establece las diferencias y es un texto complejo pero muy interesante y tomaremos un poco que es un síntoma, así que el próximo miércoles hablamos de eso. Muchísimas gracias, gracias por compartir en vuestras redes, invitar a vuestros amigos a darle a Me Gusta a Freud y Psicoanálisis ahí trabajando para acercaros el psicoanálisis y acercaros también al Grupo Cero que desde Madrid realiza una labor desde hace 40 años en la transmisión del psicoanálisis. Un saludo y hasta la próxima. Gracias, gracias. Gracias.